Denuncias Un poste de madera del alumbrado público está podrido y a punto de ceder. En la colonia Nueva Esperanza y los vecinos están cansados de hacerles constantes llamados y de hacerse presentes a las oficinas de la empresa nacional de energía eléctrica y estos se hacen de la vista gorda y antes que suceda una tragedia hicieron la denuncia formal y con papeles en mano. Con el poste de luz, que este es un problema que tenemos de que hace nueve meses hemos puesto denuncia aquí, denuncia allá y nadie se ha interesado. Entonces no entiendo por qué el desinterés de algo que si usted ve al caer este poste, ¿a cuántas casas no les podría caer encima? Sí, sí, por eso usted sabe que los papeles hablan. Hemos ido a hacer las denuncias, han venido a observar, esto no es de observar señorita, esto es de que hoy se revise y mañana se ejecuta. Porque su denuncia es importante y por ende se convierte en noticia. Cualquier molestia en su barrio o colonia, comuníquese con nosotros al 9430-7274 para HCH Noticias con la edición de Gustavo Cortés. Las imágenes de Miguel Ordóñez, les informó Jocelyn Flores. Denuncias